hola bienvenidos a otro vídeo y hoy tenemos una comparativa de dos plumas muy parecidas de hecho están derivadas de la misma pluma y tenemos Moonman y Jinhao. Primero vamos a comparar las cajas y esta es una caja bastante simple vamos a empezar con Jinhao es una caja bastante simple no siempre te puede venir en esta caja puede venir en una mejor en una peor eso depende del vendedor y pues aquí está la Jinhao vamos a sacarla y la caja de Moonman es una caja bastante bonita a mí me gusta me gusta el diseño me gusta cómo se ve y acá dice Moonman una caja azul Moonman en plateado y aquí está la pluma vamos a sacarla y ahora sí vamos a comparar a las dos plumas primero vemos que son muy similares aunque la Moonman es un poquito más grande se siente un poquito más grande pero por muy poco también podemos ver que la Moonman tiene dos bandas Jinhao tiene una simple y el clip es un poquito distinto en este caso el clip de Moonman parece más al de Parker se parece bastante y el de Jinhao es pues de Jinhao este tiene aquí su logo y este no tiene nada los colores son distintos el material se siente distinto en esta me gusta más el material de esta y esta se siente más como de un plástico denso vamos a abrirlas para que vean vamos primero con esta y vamos a ver el punto que dice Moonman y trae como una montañita y vamos a ver este que dice Jinhao 18kgp y nada más y vamos a ver compararlas en otras cosas con Lamy Safari nada más para que vean el tamaño si se lo imaginen son un poquito más grandes que la Lamy Safari para que se den una idea y ahora sí abiertas vamos a ver que tal están abiertas podemos ver que son muy parecidas aunque la sección de Moonman parece que el metal es un poquito más grueso las bandas y el punto es muy similar tal vez es un poquito más ancho en cuanto a las alas pero hasta ahí bueno y que tiene un orificio de respiración para la tinta en forma de una luna y los tapones vamos a ver que tal están los tapones se siente un poquito más pesado el de la Moonman y creo que está hecho de mejor calidad porque hasta el final se le ve como no como un tornillo sino como una tuerca pero bastante bien hecha y en este también se ve como un tipo tuerca pero más delgada eso ha de ser por el peso por eso esta ha de pesar un poquito más y se sienten un poco distintos como digo este se siente de un plástico muy denso y este sí se siente más como un tipo resina y de hecho se ve que hasta está más grueso este no está cubierto por metal hasta acá abajo vamos a ver lo siguiente que son las secciones si las vemos así son en este punto ya muy 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 parecidas están casi de las mismas dimensiones y creo que hasta las cintas quedan a la misma altura y vamos a destaparlas y sí sí me gusta más la sensación del plástico de Moonman se siente que es más grueso y de hecho hasta aquí se puede ver que es más grueso se siente más denso y de mejor calidad este que este y las cuerdas me da la impresión de que están mejor hechas las de Moonman y al fondo se ve muy similar con lo del tapón se ve que el metal es más grueso si vemos aquí las secciones son otra vez muy parecidas aunque tiene más cuerda la de Jin Hao que la de Moonman y se sienten menos filosas estas de Moonman incluso aquí tiene una inscripción que dice Moonman aquí muy buen detalle no me había dado cuenta cuando hice la reseña y los convertidores la verdad es que se siente mejor el de Moonman que el de Jin Hao el de Jin Hao tiene un poco de juego no sé si me tocó uno malo la verdad pero sí se siente más raro este y este convertidor sí se siente bastante bien y vamos a taparla y vamos a hacer una prueba de escritura a ver qué tal para comprobar las dos las voy a usar sin postear porque no me gusta postear las plumas aparte de que ah bueno sí eso es algo importante esta no postea tan bien no postea tan profundo esta postea mejor con más seguridad de hecho sí se siente muchísimo más fuerte el posteo de esta que de esta y pues vamos a escribir para ver qué tal aquí esta es la prueba de escritura de la reseña así que no voy a tener que hacerla todo de nuevo simplemente vamos a hacer una prueba de escritura rápida este es punto medio y vamos a hacer la de humedad para que vean que es muy húmedo este punto es muy húmedo y vamos a hacer prueba de flexibilidad al revés normal con un poco de fuerza y con bastante fuerza lo que me gusta de esta es que el punto es muy flexible voy a hacer unas figuras 8 para que vean que sin problemas muy nítido y saturado y ahora sí vamos a hacer la prueba con esta que la acabo de recargar por eso se me cayó aquí una una gota y esta es la Moonman M600S M600S que está en fino en fino y sí se ve que es más fino la verdad es que sí se siente más fino vamos a hacer la prueba de humedad igual bastante húmedo y fluido también la tinta es bastante húmeda vamos a hacer lo de las figuras 8 y vamos a poner en algo que se me olvidó vamos a escribir rápido aquí con esta en reversa para que vean que tal funciona y vamos a escribir también aquí en reversa a la misma altura que es en este cuadro más o menos en reversa se siente bastante bien vamos primero con una raya en reversa luego una normal con un poquito de fuerza y vamos a acostarla y a ponerle bastante presión para ver qué tal y a taparla vale pues vamos a ver con un acercamiento para que vean qué es lo que pasa aquí vale pues vemos que la Ginghouse sí es como es un punto medio sí es más grueso como se esperaba sin embargo a mí me gusta más la suavidad de la Moonman sí se siente más suave esta tiene un poquito más de respuesta pero nada el otro mundo no raspa ninguna de las dos raspa las dos se sienten bastante bien pero me gusta más la Moonman en las figuras 8 vemos que son similares aunque sí es un poquito más delgada aquí y en reversa es claramente más delgado esta que esta esta se siente mejor en reversa ahora podemos ver aquí por el brillo que sigue húmedo y aquí pasó algo raro que fue mi culpa y vemos aquí está en reversa la línea en reversa es más gruesa la siguiente es bastante parecida la que sigue se parece mucho y la última que es la importante es qué tan flexible es podemos ver que es un poco más flexible en la Ginghouse vamos a las conclusiones conclusiones cuál de estas dos plumas es la ganadora para mí es la Moonman ¿por qué? bueno se siente mejor los materiales se sienten de mejor calidad los plásticos son más gruesos se siente con un poquito más de peso el tapón me gusta más me gusta más este detalle de las dos líneas en vez de una el clip es de preferencia lo que no me gusta del clip es que se parece mucho al de Parker entonces ya ahí entra más a ser una copia descarada aquí de menos le pusieron este clip de Ginghouse pero sí me gusta más esta en general e incluso aquí arriba se ve que le tallaron un poquito más porque es más llega a ser más delgado hacia hacia arriba de abajo son muy parecidas las plumas el tapón pesa más de la Moonman que de la Ginghouse pero la Ginghouse es más flexible el punto es más flexible y hay más variedad y son más fáciles de conseguir eso es lo que tiene Ginghouse a favor que puedes conseguir el punto fude puedes conseguir medio puedes conseguir fino extra fino y en general es más fácil cambiar del punto a esta que a la Moonman ¿por qué? porque la sección de la Moonman es específica de la marca Moonman este se lo puedes cambiar sin problemas con otras Ginghouse o con otras del número 6 con la Moonman es un poquito más complicado y necesitas saber más para cambiarlos y eso es lo que tiene a favor Ginghouse en todo lo demás la Moonman es mejor tanto en el empaque desde el empaque a mí me gusta más el empaque de Moonman y yo la prefiero ¿qué otra cosa tiene en contra la Ginghouse? su convertidor es muy malo no sé si me tocó uno muy malo no creo porque la mayoría de los convertidores Ginghouse que he tenido no han sido extraordinarios y el de la Moonman es muy bueno la verdad que me sorprende lo bueno que es y tiene detallitos que le hacen sentir un poquito más de calidad en primer el peso la sensación que te da la pluma de los materiales que están un poquito mejor los colores son un poquito más exóticos que también Ginghouse tiene otros que son muy parecidos a este y acá que dice Moonman este tipo de detallitos son muy chulos como que acá diga Moonman en la sección y que el punto tenga su propio diseño y que tenga también su media lunita de respirador eso me gustó muchísimo así que pues eso es todo por la comparación de hoy ustedes díganme cuál es la que les gusta más y si han probado las dos con cuál se quedarían adiós las dos las dos las dos las dos CC por Antarctica Films Argentina